Hola, soy Alberto Martínez del Ministerio de Cristo Oliveira en Suecia y aquí estoy con mi hermano Oscar, el primer agregado que el Señor ha traído al Ministerio y ha sido de gran ayuda, de gran aporte al Ministerio estoy contento de que el Señor haya agregado a este hermano ha sido de gran bendición para el Ministerio y un refuerzo para el Ministerio que estaba solo antes y ahora está este hermano que también tiene bastante función, bastante fuego y deseo de trabajar para el Ministerio de Cristo Oliveira un saludo para todos mis hermanos de Cristo Oliveira mundial el Señor los bendiga y los siga fortaleciendo cada día más y los proye a todo lo que necesita espiritual y materialmente Amén hermano Hermano Oscar, algo que decirle a la gente hermano Oscar Sandoval me llamo, chileno como Alberto mucho tiempo viviendo en Suecia mucho tiempo también buscando poder encontrar el servicio a Dios con muchas ganas y el Señor me ha dado al hermano Alberto al Ministerio me ha dado al Ministerio de Cristo Oliveira para participar y apoyar y todo para la gloria del Señor y ayudar a encontrar hermanos que en Suecia es que necesitan mucha liberación mucho apoyo, mucho amor, mucha ternura que es un país que sufre mucho como muchos otros países pero gracias a Dios el pueblo de Dios va a ser levantado los latinos van a ser levantados en todo el mundo para publicar el nombre de Jesús y liberar bendición a todos hermanos al hermano Roger y a todos los hermanos que están en todo el mundo y nos estaremos conectando para apoyarnos y para seguir en esta obra del Todopoderoso así es hermano, hermano, hermano Alberto, usted está en qué ciudad? en Malmö ok es el sur de Suecia es muy cercano a Vindamarta ok aquella gente que aquella gente que ven estos hombres ahí están en Suecia les hablo ahora los que están en Suecia los hispanos se acercan a todos todos los hombres allá ahí está la página de internet que usted incluso ven buscar en Facebook así como ven en los suéteres que dicen ellos que dice Cristo Oliveira Cristo Oliveira ahí está ahí se me encuentra en Facebook Cristo Oliveira Suecia Cristo Oliveira Suecia hermano, cuente a la gente ustedes ahí que han hecho el publicidad ustedes ahí tienen ustedes suéteres hermosos ahí Cristo Oliveira y también tienen flyer ¿no? tienen volantas ¿no? muestran las volantas si tenemos estos volantes que hacemos son también para el Ministerio Cristo Oliveira le damos reducimos un poco lo que lo que hace el Ministerio Cristo Oliveira ¿no? lo que significa el Ministerio Cristo Oliveira y lo repartimos en las calles a la gente ¿no? para que así se puedan acercar al Ministerio si necesitan ayuda amén amén a eso estamos ahora por salir cuando los conectamos hermano está ahí vamos para ir a la calle a dar la batalla la buena batalla está bien pues entonces lo que usted está en ella evangelizando tanto a los hispanos como a los a los suerdos a los suerdos ¿y tienen flyer tienen ojo ustedes de hispanos a los hispanos no el otro paso que vamos a hacer vamos a hacer la próxima vez vamos a hacer en español y en sueco este está solo en sueco pero vamos a hacer en español también porque bueno pensamos que la mayoría de los latinos que viven aquí tantos años ya la mayoría entienden en sueco solo los muy mayores ya no entienden entonces fue la razón de que hicimos solo en sueco la idea de hacer en español porque la gente con español puede con ya se significa que es hispano en suecia pero la parte vamos a hacer en español para buscarlo al mundo latino que hoy día en amén bueno entonces ya seña liberación el señor usa mucho al hermano adverten liberación y también hermano o que liberación demonia que enfermedades así que está este hombre ahí ahí se va el teléfono usted en suecia hermano el teléfono usted en suecia cuáles 46 es el código del país 747 37 85 repita de nuevo para la gente escucha en 46 747 37 85 bueno ya que ya escucharon ya pueden ubicar esta gente por teléfono whatsapp y para que sean libres sin nombre de jesucristo y se unen al equipo de educación cristo libera muchas gracias hermanos Dios me lo bendiga a todos ustedes igualmente hermanos bendiciones también para todos ustedes